Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y estás en Beauty Style y el día de hoy vamos a hacer la reseña de las brochas o los pinceles como la marca los llama de Natura y bueno pues es que en el último unboxing que fue el ciclo número 11 les estuve compartiendo que lo que yo compré porque realmente me interesaba probarlo eran los pinceles de la marca así que vamos a ver qué tal, valen la pena, qué tal está el costo de estos y vamos a ir viendo a detalle y vamos a hacer todo un maquillaje utilizando esos productos así que vamos a comenzar con el video Chicas, antes de comenzar este video, si les gusta no olviden dejar su like las invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tengamos un video nuevo aquí en Beauty Style y bueno pues ahora sí, comenzamos Chicas, en pantalla les va a estar apareciendo una foto con los pinceles de la marca para que puedan verlos y conocerlos si es que ustedes no los conocen, no los han visto voy a estarles dejando los acercamientos para que los puedan apreciar un poco más a detalle Y chicas, aquí yo ya tengo el folleto a la mano este es el ciclo que va a venir el número 12 y me gusta esta página porque aquí los puedo apreciar todos completitos El set de brochas tiene un total de 12 piezas en esta página la marca nos muestra 12 piezas de los pinceles de los cuales chicas, yo solamente estuve adquiriendo 5 y uno más pero ese viene en otro apartado de los folletos porque es para labios entonces viene en la sección de labios y todas las brochas que les acabo de mostrar en la imagen es todas las que pertenecen a las brochas de rostro también en el unboxing les comentaba que yo ya contaba con dos de los pinceles de la marca estos son para ojos, para difuminar las sombras entonces yo ya tenía estos dos estuve pidiendo uno más que es el pincel pro cejas pero ese está agotado entonces no lo pude conseguir por eso es que pues en esta ocasión ya tengo mis cejas realizadas y no vamos a estar probando el pincel de cejas una de las cosas que les mencionaba es que todas las brochas traen esta malla o esta red para proteger la brocha y que los cabellitos no se anden despeinando por así decirlo es algo que me gustó mucho porque venían bien empacadas y la mayoría de las brochas llegó en su caja la única brocha que estuvo llegando en bolsita fue esta y la del pincel para labios pero de ahí en fuera todas llegaron en su caja otro de los detalles que debo de decirles sobre estas brochas es que me parece bastante bastante útil que cada una traiga el nombre de para qué vamos a estar utilizando por ejemplo esta que es la brocha más grande aquí nos dice que es la brocha polvo lo cual pues nos indica que esta va a ser para aplicar el polvo suelto o polvo compacto en el rostro por ejemplo esta otra brocha nos dice que es la brocha blush rubor que la verdad es que si tú eres nueva y a veces sueles como que confundirte de cuál es la brocha que estaré usando para cada cosa pues aquí te va indicando esta que es la que son para los ojos aquí nos dice que esta es la de precisión esta una de las cosas que me gusta es que es duo siento que es una buena manera de tener un dos en uno porque así llevas esta en la cosmetiquera y esta para un maquillaje te puede ayudar bastante este por ejemplo nos dice que es el pincel labios que también lo puedes estar utilizando para ser delineado en los ojos pero bueno pues esta nos indica que es para los labios y así tenemos por ejemplo esta otra brocha que nos indica que es iluminador así que es algo que si me gusta las brochas son bastante el mango de las brochas es bastante bastante robusto dependiendo el tamaño del o la cantidad de cerda que traiga por ejemplo esta que es la de polvo pues usualmente suelen ser así amplias y una de las cosas que me ha gustado es que tiene bastante bastante sueltecitas las cerdas yo les contaba que tengo ya estas dos de Manatura las he lavado bastantes bastantes veces y han mantenido su forma en cuanto a los cabellitos las ha mantenido como si las acabara de comprar también no se le caen los cabellos eso es algo bastante bastante importante porque tengo algunas brochas en mi colección que no son de tan buena calidad y que cuando quiero difuminar ahí se quedan todos los cabellitos y no se dedica cuando hago una aplicación de base de maquillaje se quedan los cabellitos y te deja marcado entonces después es más difícil estar retirando los cabellitos que te soltó la brocha chicas si ustedes quisieran adquirir de una sola compra todas las brochas les diría que más o menos son 3 mil pesos el costo total de todas las brochas en su precio regular no estoy hablando si vienen en promoción si no vienen en promoción en precio regular ese sería su costo es un costo elevado sí, sí es un costo elevado pero vamos a ver cómo funcionan estas brochas y si valen la pena la inversión que se haría si es que tú quisieras comprarlas hasta ahorita les puedo decir que tengo expectativas bastante bastante altas sobre las brochas porque como les digo yo solamente he probado estas dos y me han gustado bastante entonces siento que estas no me tienen por qué decepcionar como dato importante nos dice que las brochas son hechas con productos reciclados y son veganos y vamos a empezar con la aplicación de la base de maquillaje aquí tenemos estas dos brochas esta nos dice que es para la base líquida y esta que es para una base más cremosa sin embargo la base que voy a utilizar la voy a utilizar con ambas no es una base de maquillaje fluida vamos a decir que es una base de maquillaje un poquito espesa esta no es una base líquida pero tampoco es una base muy muy espesa entonces puedo decir que está intermedia aquí un poco más de cerca quiero que vean aquí está la base voy a empezar a aplicar de un lado del rostro con esta y del otro lado aplicaremos con la otra brocha de primera impresión les puedo decir que se siente bastante bastante suave esta brocha no es tan pesada como las otras tampoco es que pesen exageradamente verdad pero si tiene un poquito de peso las brochas sobre todo la más grande que es la del polvo suelto aquí veo que estoy difuminando bastante bastante bien mi base se está haciendo bastante bastante uniforme y una de las cosas que me gusta y que estoy notando es que no me está dejando líneas o trazos que pudieran verse mal siento que me la está dejando bastante bastante uniforme y me está gustando utilizar esta brocha para aplicar mi corrector voy a aplicar aquí también la base y me gustó que cabe perfectamente bien aquí vean aquí cabe perfectamente bien en lo que es el espacio de mi párpado y debo decir que yo no tengo el párpado muy muy amplio la puedo meter perfectamente aquí es muy muy suavecita y como les digo no me está dejando líneas me está dejando la base bien distribuida bien uniforme no me dejó líneas marcadas me sorprende bastante y otra de las cosas que me gusta es que no me dejó cabellitos la brocha aquí que se le hayan caído porque es muy molesto a mí sí no me gusta que las brochas dejen cabellitos porque luego ahí te dejan las marcas voy a tomar más base de maquillaje y voy a aplicarla ahora con la otra brocha esta tiene aquí como un no sé si se alcanzan a ver aquí tiene como un bordecito como supongo que esto es para que llegue bien a estas zonas de aquí entonces no es una forma totalmente recta tiene aquí un angulito y algo que sí estoy viendo es que esta brocha sí absorbe más producto pero vamos a ver cómo distribuye se siente obviamente más firme es una brocha que tiene más firmeza como les digo el angulito que tiene me permite llegar perfectamente a esta zona pero sí definitivamente siento que absorbió con mayor facilidad la base de maquillaje voy a poner otro poquito porque siento que ahora este lado me quedó con menos cobertura en esta zona pues cuesta trabajo la verdad no es como que entre tan fácilmente pero obviamente yo lo estoy haciendo ahorita así para eso tenemos brochas que son para el corrector pero pues ahorita a falta de esa brocha porque no la estuve pidiendo pues vamos a hacerlo con esta también me gusta que está dejando la base bastante bastante uniforme no me está dejando líneas y no se le ha caído ningún cabellito eso es algo muy muy positivo muy resaltable la verdad para mí con eso de entrada vamos bastante bastante bien si puedo decirles que obviamente por la forma de la brocha esta al ser más plana el producto se deposita aquí y pues entonces puedes repartirlo esta por ser un poquito más amponcita más gordita más pachoncita aunque tiene la cerda más corta pues si se penetra un poquito más la base y el acabado que nos da no es tan no nos deposita tanto producto en el rostro como esta que es súper planita incluso esta me gustaría para el corrector pero muy bien por las dos brochas siento que sí queda más cargado como les digo el look con esta brocha que con esta pero es por lo que ya les acabo de mencionar y aquí vamos a aplicar dos tipos de correctores voy a aplicar este que es más líquido y voy a aplicar uno que es más denso para ver cuál difumina mejor y voy a utilizar el lado opuesto al que no embarré tanto de producto voy a empezar con el que es más denso para ver cómo lo distribuye y pues a pesar de que es una fórmula más cremosa o más densa me está gustando cómo está distribuyendo el corrector y me gusta que está llegando bien hasta esta zona de aquí me gustó cómo lo distribuyo muy fácil muy rápido de hacer ahora voy a distribuir casi no la manché la voy a distribuir de este lado sin problema lo difumino muy bien voy a difuminar bien la verdad es que distribuyo muy muy bien el corrector me está gustando esta brocha creo que la van a ver bastante en los tutoriales de maquillaje porque está distribuyendo bastante bastante bien el corrector vamos a continuar con nuestra brocha para el blush que más bien esta la voy a ocupar para hacer mi contorno aquí tomo mi producto y voy a empezar a hacer mi un poquito de contorno y pues se amolda bastante bastante bien siento que es la medida correcta vean su corte es como sesgado se amolda bastante bien a esta zona muy bien esta brocha también esta es un poquito más firme no es no es tan blandita y por lo regular para hacer este tipo de mi aplicación de contorno lo hago con una brocha así un poquito más firme y el blush lo suelo aplicar con una brocha más sueltecita de la cerda entonces siento que esta en especial me gustaría para tema de contorno más que para blush aunque siento que esta brocha la tienes que utilizar sutilmente deslizarla sutilmente porque como si es un poquito más densa más durita si le si le remarcas mucho pues a lo mejor no lo se vea a lo mejor puedes dejar unos brochazos ahí y pues se va a llevar un poquito de tu base de maquillaje pero solamente siento que es como cuestión de adaptarnos a lo mejor como ya estoy acostumbrada a usar mis brochas del diario ya las tengo bien hasta sé que fuerza ejercer sobre ellas ya las tengo bien probadas pero nada mal este nada mal no muy muy bonita también aquí voy a hacer mi trabajo de sombras voy a empezar a tomar la primer brocha que es el de precisión y tomar un tono gris y lo voy a empezar a colocar aquí en la esquina exterior y voy a difuminar y solamente estoy llegando hasta esta parte de aquí del ojo y trato de tomar el pincel de la parte exterior o lo más alejado de la brocha de aquí del cepillito para poder difuminar con mejor precisión y sobre todo para que no quede tan marcado esta parte que estoy haciendo voy a tomar el otro pincel y voy a utilizar este y este tono lo voy a colocar en esta zona de aquí y lo voy a integrar con el primero que acabo de poner voy a pasar a esta zona de aquí y voy a levantar esta parte de aquí con el mismo tono con lo que me vaya quedando lo voy a estar como que levantando con la brocha la primera brocha y la parte de acá atrás voy a tomar un tono y lo voy a empezar a colocar en esta parte de aquí y les digo que esta brocha me gusta porque te deja entrar solamente aquí a esta zona voy a tomar la brocha más gordita que este es el pincel esfumador o difuminador y vamos a pasar por esta zona exterior para que se haga un poquito más degradado esto y no se vea tan tan marcado chicas el tono que estuve poniendo en el párpado móvil fue un tono entre violeta y rosa no se como definirlo pero ese fue el tono que estuve utilizando voy a tomar un poco de sombra negra y la voy a poner en esta parte de aquí hasta aquí voy a dejar el trabajo de ojos simplemente me falta delinear aplicar pestañas postizas y hasta aquí voy a dejar el tema de los ojos la verdad es que las brochas difuminan bastante bien las sombras ya las he probado con diferentes sombras y con todas hacen un buen trabajo y ahora lo que vamos a hacer es sellar nuestro maquillaje y voy a estar tomando un polvo compacto voy a tomar mi brocha con el polvo suelto sé que va a sellar muy bien pero con esto en especial vean la cantidad de producto que toma toma bastantito y voy a sellar esta parte de aquí muy bien puedo ver que llega bastante bastante bien voy a sellar esta parte de acá la nariz y se mete muy bien en esta zona de la nariz para sellar la base acá y disculpen mi mano toda rayada pero es que estaba haciendo swatches para ver que si me combinaran las sombras que estoy utilizando me sella muy muy bien aquí chicas llega muy bien a esta zona de la nariz la zona T que es importante sellarla porque si no me genera grasa muy bien esta ha sido de mis brochas favoritas vean está bien grande bien esponjosa en el video que hice del unboxing les había comentado que el mango es de aluminio pero no no es metal ya viéndolas bien más a detalle puedo ver que el mango me parece que es plástico no tengo con que aplicar el rubor así que voy a estar aplicando con esta entonces voy a utilizar aquí ya agarre mi rubor voy a sacudir un poquito la brocha porque como tiene las cerdas muy juntas me preocupa que me deje mucho producto wow es muy fácil muy fácil aplicar el rubor vean que fácil fue muy bien a pesar de que es una cerda un poquito más densa como yo les digo que pongo mi rubor con unas brochas más sueltas pues me está gustando también como me aplica y pues me ha gustado eh chicas déjenme decirles que si me ha gustado las brochas vamos a pasar a poner iluminador vamos a poner en la punta de la nariz es una brocha bastante bastante suavecita muy muy compacta pero muy bonita muy suave muy precisa la verdad siento que esta brocha es muy precisa pues está diseñada para esto verdad entonces me gusta como está aplicando el iluminador y vamos a pasar con la última brocha que es esta para los labios vamos a estar delineando los labios con este pincelito para ver que tal delinea los labios una cosa que me está gustando de este pincel es que la cerda es bastante bastante firme lo cual no es como de esos pincelitos o de esa cerda que a veces se mueve para todos lados y no te da la precisión este sí es muy fácil y la la forma que tiene con este doblez te permite hacer un delineado muy muy fácil y preciso a ver cómo nos va en la parte superior nada mal eso es lo que yo hice muy 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 fácil de hacer un delineado pues este tipo de pinceles definitivamente debo decirles que no lo tengo en mi colección es nuevo ahí está el delineado ahora vamos a pasar con la brochita de este lado para rellenar que si ya pasamos la prueba con este que es el de precisión siento que con este otro no va a haber ningún problema bastante bastante fácil de rellenar los labios llegas muy bien a la comisura de los labios ahí está mi delineado y mi aplicación siento que aquí se ve como si me hubiera manchado pero no es parte de la base de maquillaje y pues ahí está mi delineado chicas y mi aplicación de labial y pues chicas finalmente así queda nuestro maquillaje ya concluido con nuestras pestañas nuestro delineador y bueno pues la verdad es que estoy sorprendida de la brocha de labios y bueno chicas pues debo decir que el costo de las brochas si es bastante bastante elevado también hay una cosa que es importante resaltar cuando uno compra brochas que son de buena calidad brochas que invertimos pero sabemos que nos van a durar bastante tiempo siento que es ahí cuando vale la pena hacer ese gasto porque unas brochas de calidad y bien cuidadas nos pueden durar bastante tiempo años y también puedes ver que encontremos en el mercado brochas de menor costo y que también sean de buena calidad como yo siempre les he dicho en el maquillaje lo que son los productos las herramientas todo lo podemos encontrar de diferentes marcas de diferentes precios todo es lo que nosotros estemos dispuestas a invertir en nuestro maquillaje obviamente si tú te dedicas a realizar maquillajes a diferentes personas eres maquillista o maquillador profesional pues si tienes que hacer una inversión para que para que el acabado de tu maquillaje quede muy muy bonito que si hay brochas a lo mejor muy económicas pero también a lo mejor no son de la mejor calidad o viceversa entonces aquí como les digo es cosa de que ustedes investiguen yo en lo personal siento que fue una buena inversión precisamente porque ya conozco estas chiquitas las que les mencioné las primeras dos de los ojos y me animé a comprar estas porque sabía que no me tienen que decepcionar y vean nada más la calidad del maquillaje que me pude hacer no se ven para nada parches no estuve pasando ni siquiera la esponja de maquillaje solamente hice la aplicación con las puras brochas y no me estuvo quedando ni una ni una línea donde pudiéramos decir híjoles es que si me faltó ahí difuminar para nada chicas todo quedó perfectamente bien aplicado puedes probar o sea aquí se trata de que pues igual y te acerques con tu consultora te preste la revista y puedas ver y a lo mejor hacerle como yo ahorita compré solamente las que si uso más y compré esta otra pequeñita porque venía de oferta tú puedes ir buscando las ofertas e irlas comprando poco a poco para que no se sienta el gasto tan fuerte pero aquí como les digo es opcional recomendación chicas la marca nos dice que podemos hacer el lavado de nuestras brochas con jabón neutro la lavas la puedes igual tallar aquí en tu mano o puedes comprar un tapetito de silicón que es especial para el lavado de las brochas ya tenemos un vídeo de cómo hago yo mi lavado de brochas así que vayan véanlo y si les sirve la verdad que háganlo porque la higiene en las brochas es muy muy importante esa es como la sugerencia de la marca las podemos secar incluso al sol pero solo unos cuantos minutos o también nos dice que podemos utilizar un secador de cabello secarlas y reposarlas sobre una toalla seca entonces aquí como les digo pueden ver mi vídeo o pueden aplicar lo que la marca nos está mencionando que las podemos lavar así y en las brochas no les va a pasar absolutamente nada y bueno chicas pues ese ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su like las invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones también déjenme saber en los comentarios si ustedes ya han probado estas brochas cómo se les hace el precio creen que sea accesible o es demasiado ustedes cuéntenmelo en los comentarios y yo las leo bye 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 bye